Hay preocupación por parte de las autoridades en Buenaventura porque en las últimas dos semanas ha aumentado el número de familias provenientes de comunidades indígenas del San Juan que están llegando a Buenaventura en calidad de desplazados. Hoy llegaron a la ciudad 58 familias de esta zona diciendo pues que se desplazan de este lugar debido a situaciones de alteración del orden público. La situación de orden público en el sector del San Juan se complica cada vez más pues hoy en horas de la mañana llegó un grupo de desplazados provenientes de esta zona a la alcaldía. El representante de una de las comunidades explicó que grupos al margen de la ley pretenden asentarse en sus resguardos por lo que ellos decidieron salir. ¿Por qué desplazamos? Porque hay hostigamiento de grupos armados, entonces pues desplazamos de la comunidad indígena a la Unión Nueva Guerra hacia Buenaventura. Entonces pues que el alcalde que solucionen nuestro desplazamiento de nuestras personas para poder seguridad, casa albergue y alimentación. Que lo solucionen rápido pronto porque nos estamos quedando aquí este día para poder que el alcalde solucione toda esa situación que estamos desplazando de la comunidad indígena a la Unión Nueva Guerra hacia Buenaventura. Las 58 familias que permanecieron desde temprano cerca de la alcaldía pidieron atención por parte del Estado. La ruta de atención para el grupo de desplazados ya fue activada por lo que están a la espera de que los reubiquen en un albergue mientras se le garantizan las condiciones de seguridad para que puedan retornar a sus resguardos. Este 28 de noviembre a partir de las 7 de la noche te esperamos en la Noche de los Recuerdos en Viva Buenaventura. Disfruta de las más reconocidas canciones de los años 60, 70 y 80. Y el 1 de diciembre, acompáñanos en la gran bienvenida a la Navidad en tu centro comercial. ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! ¡Apoya Almacenes Éxito!